Muy buenas, hoy os quiero hablar de las roturas del supraespinoso en el hombro. Este sería el tendón del supraespinoso, ya ahí veis la rotura, esto sería la cabeza del húmero. Y en esta rotura, para poder repararla necesitamos una serie de implantes o arpones, como habéis visto ahí en ese vídeo. Esos implantes son como una especie de tornillitos que llevan unas suturas, en este caso cintas, que vamos a pasar a través del tejido, como veis ahí, formando una primera hilera, una primera hilera de implantes. Estos hilos los vamos a recuperar y los vamos a anclar con una segunda hilera de implantes, de manera que utilizamos un montaje de cuatro arpones, con este sistema que nos da una muy buena estabilidad del montaje y un bajo índice de re-roturas. Con lo cual, de esta manera podemos reparar la manera en la que nosotros reparamos el tendón del supraespinoso y quedaría así, como veis aquí.